...de General Rota y después otro que se realiza en Chile. Escuchamos a ella. Buenos días, ¿cómo le va? Buenas días, ¿qué tal? Acá estamos con muchos preparativos, con dos eventos casi simultáneos, así que a full trabajando. Cuéntenos, cronológicamente, ¿qué es lo primero que se viene para los chicos del Club del Refugio? El día 15 de enero se va a la categoría 2001 del Club con chicos también de la categoría 2002 del Club del Refugio a participar en Valdivia del Mundialito organizado por la Universidad Estral de Chile. Así que realmente este es un evento, es la primera vez que nuestro club puede participar de este evento. Vamos como equipo de los internacionales, está también la calle de Comodoro, hay varios clubes muy importantes, así que para nosotros es un momento muy especial, nuestros chicos se están preparando. Nos tocó en la zona, junto con Centenario de Chiloé, Full Sport y el Colo-Colo. Así que bueno, estamos trabajando. El país de anfitrión les va a tocar jugar con ellos. Exactamente. Uno de los clubes más fuertes de Chile. Sí, sí, sí. Bueno, qué lástima dejar afuera el anfitrión de entrada, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero bueno, nada, los chicos se están preparando como para poder hacer un buen papel. Están muy contentos, están entrenando todos los días. Así que bueno, no, no, todo es muy bien. De pasar esa etapa ya luego empiezan a encontrarse con otros equipos como el Cruz Azul de México. Exacto, sí, sí. Hay muchísimos clubes y la verdad es que es un mundialito muy especial. Se reúnen más de 3.500 niños en la zona de Valdivia. Se reciben de países extranjeros y locales. Así que no, va a ser una fiesta muy linda donde queremos participar. Y lo que quiero aprovechar es también para agradecer, porque bueno, gracias a la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, nos ayudó con parte de los gastos del traslado de los chicos, que era lo más complicado para poder llevarlo. ¿Qué era así que reiteramos la categoría? 2001-2002. Perfecto. Que es distinta a la del mundialito que organiza el Deportivo Roca, ¿no? Exacto, bueno, esa es la otra parte. El día 21 de enero comienza acá en el Bolsón. Por primera vez lo vamos a poder jugar en el estadio. Así que estamos felices. Siempre era en el lago escondido. Claro, siempre era en el lago escondido. Este año, bueno, gracias a la gente de deportes de acá del Bolsón y al intendente, se puede hacer en el Bolsón para que la gente del Bolsón lo disfrute. Vamos a recibir a los chicos de Independiente de Avellaneda con la categoría 2003 y la categoría 2004. Ya fueron campeones en el mundialito de Roca, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo que nos alegra mucho es que ellos pidieron venir al Bolsón. Nosotros hemos recibido a Lanús, a Gimnasia Grima de la Plata, hemos recibido a clubes de Uruguay, hemos recibido a clubes importantes realmente. Y esta posibilidad de que ahora vengan los chicos de Independiente. Después, junto a ellos va a venir un vendedor. Y después tenemos a la gente de Santa Cruz, de los antiguos. Y tenemos a la gente de Río Pico, con los claritos de Río Pico, que son los visitantes. Y bueno, se están haciendo gestiones la gente de deportes para ver si algún otro, se puede armar algo con los chicos locales, además del refugio, chicos de los clubes locales, para que participen, para que no se pierdan este evento. Bueno, qué manera de empezar el año, ¿no? Para el refugio, que hace 3, 4 años atrás, empezar a refundar el club y a refundar el fútbol, era todo un sacrificio, todo un desafío. Hoy comienza, en el 2016, a nivel internacional en Maldivia, recibiendo clubes muy importantes aquí en la Argentina. Sí, la verdad que esto es un gran esfuerzo por parte de toda la gente que componen las familias del club del refugio, ¿no? Eso hay que destacar, los padres que trabajan muchísimo y que colaboran mucho como para que esto sea posible, porque esto es esfuerzo de trabajo de padres. Bueno, en el caso de Maldivia, todos aquellos que quieran ir pueden hacerlo, pero tiene un costo. Pero aquí, en el mundialito, en la subsede del eductor, entrada libre y gratuita, ¿cómo será? Mirá, se está viendo toda esa parte con la gente de la municipalidad, están trabajando, los chicos que quedan acá a cargo, van a estar trabajando con la gente de deportes y ver de qué manera, porque bueno, hay gastos que hay que solventar. Obviamente, a estos chicos, nosotros los recibimos, pero les damos desde la comida, el alojamiento y todo lo demás. Entonces, vamos a trabajar en conjunto con ellos, nos van a dar una mano y vamos a ver cómo va a ser. La cualidad, que luego va a haber una entrada, un sufrimiento o algo, algún bono de colaboración o de contribución. Perfecto, nos rey quedás, dos equipos que están en la sede del bolsón. Los cuatro equipos. Los cuatro equipos. El Refugio, los Toritos de Río Pico, los Antiguos de Santa Cruz y Independiente de Avellaneda. Bueno, esperemos que se sumen equipos del bolsón. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Un sabor especial para la gente del Refugio, ganarle a Independiente, porque hay varios hinchas de Racing. Vamos a ver, a ver qué pasa. Ojalá, ojalá sí sea. Gracias, sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, la palabra de una sede aquí en el bolsón.